Yeah, ya, ya vi ya, Joel y Randy Viene bien, bien, que de mil en cien, cien, se me pierda el teléfono Así me fongo las pilas por un culito nuevo De mil en cien, 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 se me pierda el teléfono Necesito trabajar, se atropelo, pelo Algo flota, vuelo, al infierno, al cielo Un Dury Nuevo lo deseo Cuánto da miedo, mi deseo poseerlo A dañarme y tenerlo, un Dury Nuevo Yo necesito una nueva chick, una nueva punzi Una nueva gratita, can you feel me, que este es pa' mi Que no se como la shit, que me busque el click Que sea bien tip, sex, que le metes a ti a Yankee Su pi a Yankee, su pi a Yankee Quiero ser, with her and me hasta el fin Nuevo booty, nuevo jumper Necesito trabajar, se me pierda el teléfono Una nueva gratita, can you feel me, que este es pa' mi Que no se como la shit, que me busque el click Que sea bien tip, sex, que le metes a ti a Yankee Su pi a Yankee, su pi a Yankee Su pi a Yankee, quiero ser, with her and me hasta el fin Nuevo booty, nuevo jumper Necesito trabajar, se me pierda el teléfono Otro pelo, otro afuera, otro vuelo Otro infierno, otro cielo, un Dury Nuevo Deseo, cuantos de merda, cuantos de merda Un Deseo poseerlo, de merda y de merda Un Dury Nuevo Un Dury Nuevo